Hola y bienvenidos al canal de Ramen para 2, ya sabéis, la web líder de la actualidad del mundo del manga y el anime. Pues un lunes más, como siempre, os traemos las noticias más destacadas de la semana. Y bueno, pues os recordamos también que tenéis las noticias al completo en la descripción del vídeo y en ramenparados.com donde podréis encontrar muchas otras noticias sobre lo ocurrido en los últimos días. Yo soy Cooper Lynch, estoy aquí una semana más con todos vosotros y como siempre me acompaña Comeo. Muy buenas, Comeo. Buenas, consultorio número 30 que se dice poco, pero que ya llevamos ya muchos números y que canturearemos. Pero bueno, las noticias de esta semana son también muy interesantes. Entre nada llegamos a los 100. Bien, vamos a empezar con las noticias de la semana, como siempre, por videojuegos. Y es que ya está disponible para móviles el videojuego Naruto si pueden Ultimate Ninja Blazing. Pues bueno, este es la saga Naruto, pues ya ha pasado por PC, por videoconsolas y pues ha dado el salto a móviles de última generación pues con este Ultimate Ninja Blazing. Está disponible ya, bueno, disponible en España y en más de 30 países. Es totalmente gratuito, salvo algunas opciones que, bueno, pues, puntos, objetos y demás. Comprar, claro. Está disponible tanto en el Apple Store como en la tienda Google Play. Y bueno, pues comentar también que está únicamente en inglés. Pero bueno, es un juego bastante sencillo de entender. Y esta vez el, bueno, pues el sistema de combate de este Naruto está basado por turnos. También en una, el display es en formato horizontal, no, perdón, en formato vertical, no horizontal. Que bueno, al principio puede resultar un poquito, un poquito, un poquito extraño. Pero, bueno, además también a las personas que se registraron antes del lanzamiento, pues han recibido dinero del juego, ¿no? Lo que se llaman Ninja Pearls y un DLC especial de Naruto. Lo único que además os podemos comentar, pues como os he dicho, es un sistema de combate por turnos. También cuenta con un, con un modo historia, ¿no? Que sigue el de la, el de la serie, el de la serie principal. Que bueno, pues se puede jugar tanto en solitario como en multijugador. Que eso es bastante, bastante interesante. Y bueno, también cada vez, cada mes habrá, habrá una serie de eventos especiales llamados Phantom Castle. Pues bueno, donde podréis un poco mediros, ¿no? Contra, contra otros jugadores. Yo ya lo he probado, de hecho lo estoy, lo estoy jugando. Me ha enviciado un poquito. Y yo por lo menos como fan de la serie, a mí me está gustando mucho. Yo no sé si tú lo has podido probar ya, Comeo. No, de momento no. Ya en algún momento lo instalaré. Y pues bueno, ya os daremos en algún futuro algunas impresiones de este juego. Que estamos pensando en alguna cosa de los videojuegos en el canal. Así que bueno, estad atentos. Y que bueno, este juego es un port de PC que parece que tenía su nicho de fans. Así que, pues bueno, tendrá un poco combate contra el Clash Royale. Ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Yo por lo menos como fan de Nerutex, yo lo recomiendo. Podéis comentarnos vosotros en los comentarios. Ya lo estáis, ya lo habéis probado. ¿Qué os ha parecido? Pues eso no lo podéis decir. Y tenemos una noticia de Nintendo que es que hay nuevos amigos de Zelda por su trigésimo aniversario. Son cuatro amigos nuevos que van a sacar el día 2 de diciembre. Y que se tratan de Link de 8 bits, de The Legend of Zelda, Link de Ocarina of Time. Y Toon Link y Toon Zelda de Wind Waker. Que pues bueno, es para anunciar este 30 aniversario de la serie. Pues van a sacar estos amigos. Supongo que serán compatibles con sus propios juegos. Y con otros juegos que son de la saga Nintendo. Y que tienen relación con Zelda. Y que además pues han anunciado en la Nintendo Shop. El juego de Leña de Zelda Skyward Sword. Descargable y comprobable para la Wii U. Así que pues bueno, buenas noticias. Y que pronto veremos a ver si tenemos más noticias de Breath of the Wild. Pues estos amigos el 2 de diciembre, ¿no? Estarán a la venta, por lo que se ha podido confirmar. Te voy a quedar un poquito. A mí la verdad es que me parecen chulísimas. Sí. La de 8 bits también es muy interesante. Porque claro, no hay ninguna figura que digamos que sea de 8 bits amigo. Está muy graciosa, la verdad. A mí me han gustado mucho. Y yo creo que van a venderse como churros. Tiene toda la pinta. Vamos a pasar esta vez a anime. Bueno, en este caso a live action. Y es que el live action de la Spaddle Immortal se estrenará en 2017. Esto, bueno, pues se anunciará, digamos así, se estrenará durante la Golden Week de abril. Del próximo año, ya sabéis, las vacaciones estas que les gustan tanto a los japoneses. Pues bueno, en la Golden Week de 2017 se estrenará en abril. El live action de la Spaddle Immortal. Dirigido ni más ni menos por Takeshi Miki. Ahí es nada. Comentar también que Takuya Kimura será el encargado de encarnar al protagonista. A Manji, bueno, Kimura, comentar que es un actor que lleva más de 20 años como actor, que ha participado en series muy importantes. Incluso ha puesto una de las voces en la película del Castillo Ambulante, de Hayao Miyazaki. En fin, es un actor de bastante prestigio. Y bueno, que vamos a comentaros de la Spaddle Immortal, ¿no? El manga este de Hiroaki Samura, que estuvo en antena, iba a decir. Estuvo publicándose desde 1993 hasta 2012. Es decir, 19 años que dieron para 30 tomos. Ha vendido más de 5 millones de copias. Licenciado en más de 22 países. En fin, multitud de premios. Es uno de los, podríamos decir, quizás uno de los mangas más famosos y más prestigiosos de la historia. No sería para menos. Desde luego. Y también de, bueno, bastante largo, porque 30 tomos no está nada mal. Y bueno, como no, he editado aquí. Se editó, comenzó a editarse en los años 90 por Norma, en aquellos comic books que salían en la época. Y luego ya más tarde, la extinta Glenad, pues comenzó a sacar los tancubones, los tomos. Y ya actualmente, pues la licencia sigue en manos de, publicándose periódicamente por Planeta Comic. Veremos a ver cómo va este Lifaction, a ver si es fiel a la serie. Así que está bien adaptada. Veremos a ver. Desde luego, si está en las manos de Takashi Miike, promete, promete. Si ya el manga es bueno y encima está en buenas manos, yo lo espero con muchas ganas. Yo creo que va a ser un Lifaction muy, muy, muy interesante, que va a merecer mucho la pena. ¿Qué creéis vosotros? ¿Cómo va? ¿Qué os parece? ¿Os da también buena sensación este Lifaction? Por supuesto, nosotros también estaremos al tanto cuando salga algún tráiler, las primeras fotos y demás. Os lo iremos contando. Sí, tiene pinta. ¿Qué te parece la escala de Mortal, Comeo? No la he leído, pero tiene pinta de que puede ser licencia de Mediatrés para España. O sea que puede ser... Sí, vamos, me corto el brazo. Yo lo he dicho también por sentado. No sabemos nada todavía, pero es de presuponer, ¿no? Yo diría que sí, que es que vamos, es de esas que caen fijo. Sí, y noticia muy interesante y es que a Hayao Miyazaki le gustaría volver de su retiro, le gustaría volver al Estudio Ghibli y es que a través de una de las conferencias que dio Toshio Sotuki, un producto retirado del Estudio Ghibli, pues dijo que con un buen proyecto a manos de Hayao Miyazaki, pues sí que reconsideraría volver de su retiro para seguir produciendo. Y es que también vio la última película de Red Turtle y que comentó que quería volver a trabajar junto al equipo de esta película, puesto que para este ser que le encantó, estuvo hablando con el director y que más que un deseo, o sea, es más un deseo que una sentencia seria. Entonces, pues bueno, poco a poco veremos a ver si este director vuelve a producir peliculazas y que, pues bueno, ya se nota de que la edad no es ningún límite para hacer lo que a uno le gusta y que, pues bueno, el mundo de las películas, sobre todo de Ghibli, nunca acaba, parece. Ojalá y siempre sea así. Desde luego es interesante. Bueno, quizás es que Miyazaki a lo mejor lo que necesitaba eran unas vacaciones más que un retiro y nosotros nos alegramos muchísimo de que parece ser que debe sentirse otra vez con ganas y motivado. Y digo yo, si una película como de Red Turtle ha hecho que Miyazaki quiera volver a ponerse las pilas, habrá que seguir estando muy atentos a esta película de Red Turtle, porque si ha provocado eso en Miyazaki, no tiene que ser moco de pavo. Pero seguimos también al tanto y ojalá que Miyazaki, bueno, que tiene pendientes esos cortos que estaba preparando para el Museo Ghibli, que ya hemos hablado alguna vez de ellos, pero desde luego ojalá que Miyazaki ya se decida 100% y dentro de poco ya presente un proyecto como tal, una nueva película. Ojalá sea así. Hemos podido saber también recientemente que por fin la segunda parte de Ajin se estrenará el 7 de octubre. Ya sabéis que recientemente se ha emitido en la primera parte de la serie, los primeros 13 capítulos se han emitido en Netflix y parece ser que este 7 de octubre se estrenará esta segunda parte de Ajin en Japón, en los canales MBS y TBS. Y ya, pues bueno, como os hemos dicho a nivel internacional, pues la serie se emite a través de Netflix. Si miráis en la noticia, en el link, veréis que también se ha podido ver una, se ha mostrado una nueva imagen conceptual de la que se pueden ver a los protagonistas. Y bueno, pues la serie, como os he comentado, ya había una primera tanda de 13 episodios, por lo que creemos que estos serán otros 13 nuevos episodios. Y bueno, ya se estrenaron hace poco más de un año, en otoño de 2015. Y pues eso que dentro de nada, bueno, en España el manga está licenciado por norma, ya se han publicado los cuatro primeros números. Y que vamos a decir de Ajin, que también ha sido una obra con bastante éxito. Por aquí ha gustado, creo que ha gustado bastante, al menos me gustó mucho el anime, a pesar de esa animación, ¿no? Que la gente comentaba que era un poco extraño. Sí, pero uno se acostumbra, uno se puede acostumbrar fácilmente, creo yo. O sea, además le da un toque también bueno. Sí, como con una especie de rotoscopia extraña. A mí me gustó. A mí me gustó, se me choca un poco, pero no es que sea una mala animación, o que veas que hay falta de trabajo, o que se ha abaratado. No, no, es que tiene, bueno, yo creo que tiene su propio estilo, que podría gustar más o menos, pero yo creo que es una forma de animar interesante. Y encima está acompañado por una buena historia, tan entretenida como la de Ajin. O sea, ¿a ti te gustó, Comeo? A mí me pareció bastante. Sí, sí, me encantó. Es que, de hecho, creo que el dibujo en sí del manga está bien hecho como para que esta animación mezcle. Entonces, el dibujo y la animación en sí concuerdan y que le da un buen toque. Me encaja bastante bien, sobre todo cuando aparece los Ajin, ¿no? Con esa especie de, no de humo, sino como de esas partículas raras, ¿no? Que, no sé, es muy curioso, está muy bien. Destacar también de que el opening lo interpretarán Angela y el dúo Fripside, que son grupos bastante interesantes que le dan una música muy movida. Muy movida, así que, pues bueno, veremos a ver qué opening nos da. A ver qué tal es el opening, porque a mí, desde luego, el primer opening, tanto por las imágenes como por la música, me gustó mucho. Y, no sé, a mí es raro que me guste eso, es un poco exquisito para los opening, y a mí me gustó mucho. Veremos a ver qué tal es el de esta segunda temporada, bueno, segunda tanda de episodios. Y terminamos la sección de anime con una triste noticia, y es que fallece Luis Deval, el fundador de MangaFilms. Muchos no lo conoceréis, pero MangaFilms fue, digamos, una editorial, una distribuida de anime, que eso, que distribuía anime en España, VHS y DVD. Falleció el 24 de agosto, sin confirmación de qué era, pero parece ser que debió de ser un infarto sufrido en sus vacaciones en el Tíbet. Y qué bueno que decir de Luis Deval y de MangaFilms, que bueno, que sacaron las series en España y que las, digamos, las hicieron más famosas, como por ejemplo las series de Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Godzilla contra Mecha Godzilla, Battle Royale, estas películas, pues también son muy míticas en España. Y que, pues bueno, nuestras condolencias a sus familias y amigos, que bueno, que es una pequeña desgracia en el mundo del sector del anime en España. Ha sido una gran pérdida porque la verdad es que Luis Deval hizo mucho por el anime en España, para los que lo vivierais o no en esa época. A principios de los años 90 es, efectivamente, cuando surgió MangaFilms y fue una total revolución. Es decir, cuando ya salieron las películas como Akira, Don Megalopolis, Dominion Tampoli, Summer Wars iba a decir, Venus Wars, El puño a la estrella norte, en fin, podemos citar tantas y tantas, las películas de Dragon Ball que ya has comentado. MangaFilms fue, digamos, quienes establecieron definitivamente el mercado del anime en España, como bien has dicho, con esas VHS que muchas veces eran, por ejemplo, colecciones en los kioscos, estaban también en los videoclubs, en fin, fue lo que hizo desembarcar, gracias a la labor de Luis Deval, fue lo que hizo desembarcar, como tal, en gran medida, definitivamente el anime en España. Bueno, y comentar también que fue también productor en varias películas también de directores muy conocidos españoles, como ni más ni menos gente como Vigas Luna o Santiago Gozanú, o incluso con el mitiquísimo Darío Argento, el grandísimo director de cine de terror, uno de los grandes, fue productor de una de sus últimas películas, de Dialog, que es de 2009, pero en fin, ¿qué más podemos decir de Luis Deval? Que como ya ha comentado Comeo, que lamentamos enormemente su pérdida, y como bien has dicho, pues le damos nuestras condolencias a su familia y amigos, y por último, por supuesto, darle las gracias póstumas a Luis por todo lo que hizo por el anime en España. Noticiones de la semana, ha sido que, ni más ni menos que Kochikame va a finalizar tras 40 años de serialización, se dice pronto, 40 años. Esto lo ha comunicado Shueisha y la editorial que lo publica, y bueno, pues que en el próximo número de la Weekly Sonnen Jump, pues va a finalizar, es decir, el 17 de este mes, el 17 de septiembre, saldrá el último capítulo de Kochikame, en concreto en el número 42 de la Weekly Sonnen. En fin, Osamu Akimoto, autor de la obra, pues como hemos dicho, 40 años dibujando Kochikame, en fin, una de las obras más longevas de la historia del manga, y más ni menos cuenta, bueno, hasta ahora se han publicado, agarraos a las sillas, cuando estéis, 199 tomos, 199. La obra finalizará con 200. Ha vendido más de 150 millones de copias, en Japón. Sí. Bueno, es una de las comedias también, pues una comedia bastante divertida, de hecho, bueno, sobre las aventuras, ¿no?, de una comisaría, en fin, la que pasan muchas locuras, y, bueno, pues contó también con su propia serie, ¿no?, que se emitió en mediados de los años 90, hasta mediados de los 2000, contó con 373 capítulos, más otros 9 especiales, también ha salido la película, cuenta con dos live action, en fin, pues yo recuerdo tener una Sonnen Jam del año 94, en la que una de las, entre Dragon Ball, Slam Dunk, y las aventuras de Fly, estaba Kochikame, también, aunque en su vaso, ya que es que estamos ante una de las grandes grandes, y bueno, por fin, por fin, 200 tomos. Y eso que el autor parece ser que ha confirmado que ya está pensando en la siguiente obra, o sea que, a pesar de la edad que tiene, quiere seguir haciendo más obras, y que, bueno, no sé qué habrá en esos 200 tomos, porque para inventarse todas las historias que hay en todos esos tomos, a saber que habrá dibujado, pero quien tuviera los 200 tomos. Sí, sí, desde luego, pero, bueno, ya, y nos suponemos que la próxima obra de Akimoto, no tendrá otros 200 tomos, suponemos, ¿eh?, pues que igual la obra será más cortita, pero no lo sabemos, oye, ahí está. A ver si durará 40 años también. Pero, en fin, todo, bueno, pues, notición dentro del Sonnen, y, en fin, pues eso, Kochikame, 40 años, ni más ni menos. No habíamos ni nacido cuando empezó. Y buenas noticias para el mercado español, y es que Ibrea anuncia la licencia del manga Anohana, literalmente, Anohimita Hana no Namae o Boku Tachiwa Mada Shiranai, este manga de unos tres tomos, creo que es de tres tomos, sí, tres tomos, de que el anime fue mitiquísimo, que mucha gente le gustó, le emocionó muchísimo, les emocionó porque es una serie muy sentimental, pues, se publicará este mes de septiembre a una periodista mensual, a precio de 8 euros, así que, pues, bueno, una serie que parece ser que era muy pedida, y que lo tendremos en formato manga. Pues, es una estupenda noticia, porque el anime, como bien has dicho, es una gozada. El anime es muy, muy, la serie es muy, muy buena. Y si ha llegado el manga, ojalá que llegue el anime, porque la serie es... Perdón, que ahora que se ha licenciado el manga, el anime... No se ha licenciado ya, creo, no lo sé. Selecta no sé si se la licenció... No, 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 el anime no está licenciado, ¿no? Bueno, no es computador, han empezado con el manga. No me acuerdo. Pero no, no, el anime no, vamos, si lo hubiera licenciado Selecta lo tendría ya hace mucho. Es una pasada. Anohana es uno de esos animes que, de verdad, a quien le gusta el anime, yo creo que es una de esas obras que dejan pozo, ¿eh? Que está muy, muy bien en todos los sentidos, la historia, el diseño de los personajes, la música... Es una gozada. Lo que yo, para mí, estas series, el anime está muy bien, eso sí, en la parte gráfica, en la parte artística, está muy bien, pero estos tomos cortos, el dibujo, no sé, para mí me fallan. Son como muy rápidos, una adaptación mala, así como Stainsgate, por ejemplo, pues veremos a ver cómo funciona. Eso es una lástima, por eso, en estos casos, yo sobre todo soy más partidario del... Hombre, siempre es bueno, ¿no?, que lleguen mangas, pero no sé, a mí en particular, en esta clase de obras, a mí me llena más el anime, pues por lo que he comentado, por el tema de la música, de cómo el diseño está mucho más elaborado, no sé. Bueno, pero bueno, de todas maneras, creo que cabe felicitar a Ibrea por haber traído una obra tan buena, desde luego, y ojalá que, dicho esto de que ha salido Anohana, que ha salido el manga, ojalá que Selecta o cualquier otra distribuidora nos pueda traer el anime, la película, o la película. Sí, la película, la película. Este mismo mes de septiembre, es una serie que serán cuatro tomos en formato de B6, tendrá algunas páginas a color, la salida también será mensual, o sea, en los próximos cuatro meses, se verá, veremos poco a poco editada esta obra, que también ha contado con un anime que tuvo también bastante éxito, y bueno, ¿tú le dedicaste a saber, Comeo, en Danganronpa? Este anime sí, o sea, ahora se está mintiendo otro anime distinto de Danganronpa, pero que en este en sí sí que lo he visto y que está muy bien, la sangre rosa, pero bueno, el manga veremos también cómo funciona, y a ver qué línea también siguen estos personajes, puesto que esto también va de un videojuego que es de los juicios. Sí, también está basado en Visual Novel, nos han llegado también unos cuantos videojuegos de la saga, y ahora el manga, así que tiene muy muy buena pinta, desde luego. Uno de estos, Shonen, que también era bastante pedido, en fin, dos nuevas licencias de Ibrea para este mes de septiembre, también muy muy recomendada. Y bueno, pues con esto ya damos por finalizadas las, hasta aquí las noticias de la semana, y como siempre esperamos que os hayan interesado, también sabéis que tenemos un concurso activo, mirad de la descripción, sabéis que hemos vuelto a los concursos. Sí, dale en la descripción para ver toda la información sobre el concurso. Dale también, no os olvidéis, dale un like al video si os ha gustado, y suscribiros al canal también, para estar atentos a todas las novedades del mundo del manga y el anime. Y como siempre sabéis, que si tenéis alguna duda, tenemos abiertas las redes sociales para que nos podáis consultar cualquier duda que tengáis. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Ask, ya sabéis, cualquier cosa que se ponga en la cabeza nos la podéis decir por ahí. Y como siempre, daros las gracias por último, por daros las gracias por vuestro apoyo, por comentarnos todas las semanas, los vídeos, por ahí darnos ánimos, y como siempre ha sido un placer, Comeo. Pues aquí estaremos, intentaremos hacer más secciones en el canal, algunas que hemos perdido, otras que recuperaremos, y que intentaremos organizarnos, y que intentaremos ampliar nuestro mundillo de manga y el anime, y los videojuegos también, en el canal. Así que bueno, estar atentos a los próximos vídeos también. Tenemos preparadas algunas cosillas nuevas que pronto podréis ver, y esperemos que os gusten. Hay hype, hay hype, hay hype. Estamos trabajando en ello, y pues eso, que estar atentos, ya no solamente a las noticias, sino porque también dentro de un poquito probablemente tendréis algún, algo de contenido nuevo que creemos que os puede, que creemos que os puede interesar. Y como os he comentado antes, ha sido un placer, y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Adiós.